Mira que era mala Maldita sea la noche Tenta que la conocí Ahora vivo atrapado Esa mujer no me deja vivir Maldito sean sus ojos, sus gestos, su boca Ese beso que me desarmó Maldito sea el embrujo Que me pegó la razón Que la detenga es una mentirosa Malvada y peligrosa Yo no la puedo controlar Que la detenga Que ha robado la calma Se ha llevado mi alma Y no me ha dejado nada No sé qué hice esa noche El vino me traicionó Solo buscaba el olvido Y fui a caer en su trampa de amor Ahora maldito sea el embrujo Que la detengo al destino Que a ella me quiso llevar Ya no me quedan más lágrimas Solo me queda gritar Que la detenga es una mentirosa Malvada y peligrosa Yo no la puedo controlar Que la detenga me ha robado la calma Se ha llevado mi alma Y no me ha dejado nada Que la detenga es una mentirosa Malvada y peligrosa Yo no la puedo controlar Que la detenga me ha robado la calma Se ha llevado mi alma Y no me ha dejado nada Que la detenga Que la detenga Que la detenga Que la detenga ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Que la detengan! Es una mentirosa, malvada y peligrosa, yo no la puedo cambiar. ¡Que la detengan! Me ha robado la calma, se ha llevado mi alma y no me ha dejado nada. ¡Que la detengan! Es una mentirosa, malvada y peligrosa, yo no la puedo cambiar. ¡Que la detengan! Me ha robado la calma, se ha llevado mi alma y no me ha dejado nada.